Atención noticia de último momento, continúan los sismos, los temblores, los terremotos en el planeta y se acaba de registrar un impresionante terremoto de magnitud 7.7 que provoca un tsunami en las islas del Pacífico Sur. Así es, el Servicio Geológico de los Estados Unidos dijo que el epicentro del sismo estuvo cerca de las Islas de Lealtad, una provincia en el territorio francés de Nueva Caledonia y este terremoto de magnitud 7.7 provocó un pequeño tsunami que llegara a las costas de las islas del Pacífico Sur. El día de hoy no se han reportado daños y la amenaza pasó tan solo en un par de horas. Olas de más de dos pies que se vieron por encima del nivel de la marea frente a la costa en la ciudad de Lenakel, una ciudad portuaria en Banatú. Dijo el centro de alerta de tsunami del Pacífico, las olas más pequeñas se midieron con medidores costeros frente a Nueva Zelanda. Y la Oficina Nacional de Gestión de Desastres de Banatú aconsejó a las personas que estuvieran alertas y que evacuaran estas zonas costeras hacia terrenos más altos por el peligro y se encuentran en atención debido a que se puede generar una réplica y ya tembló bastante fuerte. Recordemos que en esta zona es una zona sísmica y pese de que el peligro de tsunami pasó en un par de horas, los pequeños cambios en el nivel del mar pueden continuar. Esta área se encuentra al suroeste de las islas Fiji, al norte de Nueva Zelanda y al este de Australia donde el mar de coral se encuentra con el Pacífico. Y esta región es parte del anillo de fuego, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano Pacífico donde ocurren la mayoría de los terremotos del mundo. Así que hay que estar pendientes y ver qué es lo que ocurre en esta zona del mundo ya que este terremoto sí estuvo bastante fuerte. Déjanos en los comentarios tú qué es lo que opinas. Recuerda que te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas toda la información que tenemos al momento. Regálanos tu like y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo.